Pues estos nombramientos, le decíamos, son ya para los 12 años en la Fiscalía y 15 años en la Agencia, este especial antilavado para Olga Rosas Moya. Pues ojalá sea para bien, José Luis, así que, ¿qué más nos queda a nosotros los simples mortales? Que, pues, esperar que estos cambios, que, bueno, en realidad no son cambios, es ratificar. Y que sí los van a poder remover, pero tendría que ser el Congreso en pleno de nuevo también. Exacto, o sea, y quizás hasta con las dos, tres partes, mayoría, no sé qué, calificar y esas cosas que los diputados tienen ahora, así que, bajo la manga para... Recuerda qué problema les causó en Morelos. Así es. Con un accidente que hubo por allá. En Veracruz, también entiendo que hubo problemas. En ese encuentro entre el gobierno y el fiscal, sí, es correcto. Pero, bueno, al irse el gobierno de Mauricio Vila, pues deja estos dos cargos ya dispuestos. Para siempre, prácticamente, ¿no? Para dentro de treinta y tantos, del dos mil treinta y tantos, ¿no? Creo que sí, sí, todavía estamos aquí, igual y lo vemos, mi estimado José Luis, si no, pues esperemos que después, ojalá que sea para bien. Oye, ¿recuerdas el nombramiento de Juan Manuel? Exactamente. Pues ya creo que va a seguir como fiscal, ¿cómo se llama? Cuando estemos ya chochando tú y yo, amigo. Pero, bueno, pues mucha suerte al nuevo fiscal. La verdad, ojalá, es una persona que, como ya dijimos, ya tiene una amplia trayectoria en el servicio público, como fue delegado muchísimo tiempo de la Procuraduría General de la República. Desde ella se empezó a escuchar su nombre. Es yucateco. Creo que eso es importante en nuestra vida políticamente correcta. Y además es león por partida doble. León, doble león, entonces, pues igual. Pero, bueno, también es obvio que surjan ciertas dudas, porque pues hasta ahora tampoco hemos visto un par de aguas en la… Sí, sin duda ha hecho un trabajo decente, lo que yo considero, se ha mantenido la paz y la estabilidad en el Estado, que creo que eso, pues, se agradece. Estamos viendo todavía unos días como en frente a un cuartel militar en Cancún, José Luis, fueron a tirar cabezas y a ponerle narcomantas. Cancún cada vez peor, o sea, tal vez el nivel de descomposición tan rápido que tienen… Han hecho un buen equipo Luis Felipe Zaidén en el frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Juan Manuel León León en la Fiscalía. Sí, sin duda. O sea, yo creo que eso sí hay que reconocerlo. Incluso, fíjate, qué curioso, la SSP mantendrá a su Policía Estatal de Investigación y la Fiscalía General del Estado también tendrá su propia… Aunque sí hay cosas que no te explicas, mi estimado José Luis, porque es un gasto oneroso de tener dos fiscalías, pero bueno, yo creo que lo hacen por el bien… Entiendo que se van a complementar en muchos de los casos. Ojalá, ojalá. Porque cada vez nos cuesta más… Como primera respondiente de la Secretaría de Seguridad Pública, lleva avanzados, no sé, los expedientes de determinado caso, los averiguos, los investiga y cede… A los ministerios públicos, como los se conoce popularmente, ¿no? Que tendrá su propia investigación. Ojalá, José Luis, yo espero que los diputados hayan analizado, que es una propuesta analizada, consensuada, que de verdad nos traiga esa paz y nos mantenga en esa paz que hemos podido conservar a pesar de todo. En Yucatán escuchábamos ayer al presidente decir que los grupos criminales ya deberían de comportarse bien, que lo piensen como nuevos ciudadanos. Estamos viendo que la política… Y que no tendría inconveniente negociar incluso con ellos. Exactamente, que negociaron un acuerdo de paz con ellos. Entonces, tú ves que ahí por ahí, pues ya lo perdimos. Pues con todo y eso es el sexenio más violento de la historia. Pues sí, por eso ya dijimos que ya, por lo menos el caso del tema de la seguridad ya está perdido. Yo creo que no va a haber un gran cambio de aquí a que finalice el sexenio. Y bueno, también, como dices tú, la dupla que se ha consolidado con el comandante Saiden y el fiscal León León, pues hasta ahora ha funcionado, digamos, bien. O sea, obviamente habrá quienes no estén de acuerdo y tienen derecho a replicar y a disentir. Sí, pero a los hechos hay que reventir. Pero a los hechos hay que reventir, o sea, seguimos siendo uno de los estados más seguros de México y ese es principalmente uno de los principales estandartes para atraer inversiones, para atraer turismo y para atraer divisas y otros factores de desarrollo a Yucatán, mi estimado José Luis. Así que, pues, enhorabuena, mucha suerte a don León León, que le eche ganas, que también no se quede en su zona de confort, porque ya 12 años con el cargo seguro, pues puede ser, de alguna manera, caer uno en una zona de confort y le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces, yo creo que… Sí, su jefe va a ser el Congreso del Estado, entiendo. Pero bueno, si tienes un Congreso dividido, pues no, no va a tener jefe. José Luis, apelamos a su responsabilidad, ¿ya te quiere decir? No, 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 de grabar con ese tema. No, no, es que me quiera ir, es que estaba… Lo que pasa es que, bueno, estábamos hablando también antes de… Precisamente vamos a tener un fiscal durante 12 años, ahora el mismo fiscal, pero bueno, en una nueva fiscalía más autónoma. Pues déjame comentarte, José Luis, que hubo un caso que se viralizó esta semana de una niña llamada Natalia, no sé si me imagino que lo viste, una niña de Ciudad Cauquel que pues salió de su casa a vender comida y pues luego no regresó y se generó una movilización y una viralización del caso en redes sociales. La niña fue encontrada después por la fiscalía, por elementos de la fiscalía y ella en un principio había dicho que no quiso regresar a su casa porque no había podido vender la comida y tenía miedo de que su mamá y su padrastro, en este caso, pues pudiera tener algún tipo de regaño, no sabemos exactamente qué, José Luis. Pero bueno, de esa manera, este caso lo que hace es vislumbrar una vez más este asunto del problema que sigue teniendo Yucatán, que es el trabajo infantil. Yucatán es una de las entidades, mi señor José Luis, que aún tiene un nivel significativo de trabajo infantil. El último publicaba por esto en febrero del 2022, el periódico Por eso una nota, en donde habla que son por lo menos unos 70 mil niños y adolescentes. Mi señor José Luis, que trabajan, algunos sí van a la escuela, otros no van a la escuela, pero todos trabajan y tienen que trabajar para aportar al gasto familiar. Y en el caso específico de esta niña de Ciudad Coca, le parece que ni siquiera ella y sus hermanitas van a la escuela. Así que es un tema que habrá que analizar, se los encargamos a los señores diputados también, cómo estamos de verdad con este asunto del trabajo infantil en Yucatán. Sé de algunos programas que han emprendido la actual administración del gobierno del Estado para ir acotando este, que es un crimen, o sea, porque es un crimen, esa es la realidad. Pero bueno, ahí se los dejamos pendientes al nuevo fiscal y a los diputados para que analicen qué es lo que está pasando, porque 70 mil niños y adolescentes que no están, que están hoy en una condición en la que no deberían estar, porque es un niño, adolescente debe estar en la escuela, debe estar jugando, debe estar aprendiendo, no trabajando. Ah, no, claro, cada caso puede ser distinto, mucha gente tendrá que argumentar a favor o en contra, pero sí es un tema el trabajo infantil que todavía nos falta consolidar en Yucatán, acotarlo de una mejor manera, mi estimado José Luis. Muchas gracias a Lilian. Dice en su reporte, el Grupo México te invita a que inviertas desde 5 mil pesos y obtengas ganancias de 78 mil, evidentemente se trata de un fraude. Imagínate. Y además pone la foto de Carlos Slim. O sea, se confundieron. No, no se confundieron. Es que el Grupo México no es el de La Rea. Sí, es el de Germán La Rea, pero no se confundieron porque te están diciendo que es un fraude, pero allá tú sí caes. Ah, sí, claro. Es decir, oye, es tan evidente que Slim no es dueño del Grupo México. Ah, sí, claro. No, pero hay gente que de repente sí lo puede creer. Y hay gente que se engancha y dice, bueno, mira, jugamos con 5 mil, no, no, no van a jugar, van a perder directamente. 5 mil, exactamente, sí, como decías, y con eso de inteligencia artificial, como lo comentaba nuestro periodista Raúl, pues cada vez está más cañón, ¿no? Así que de repente ya da miedito esto de la inteligencia artificial, porque todo lo pueden hacer que parezca completamente real, ¿no? O sea, pero bueno, cosas de la tecnología, mi estimado José Luis. Atentos y gracias, Tomás Martín. Te buscamos en… El que quiera seguirme estamos en el Twitter, arroba reportero yuca. Hasta la próxima, mi estimado José Luis. Gracias a todo el auditorio del Grupo Fórmula.